Es un placer poder saludar al señor Gonzalo Guillén, compañero periodista. Gonzalo, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno Gonzalo, lo hemos llamado a propósito de un confidencial que trae a la revista Semana que comienza a circular hoy y que tiene que ver con su libro, Los Confidentes, de Pablo Escobar, libro que se lanzó hace poco al mercado y que seguramente ha tenido un éxito muy grande. Antes de preguntarle por el confidencial precisamente, ¿cómo va el libro? ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo va todo? Pues bien, va bien, ha estado figurando entre los 10 más vendidos y bueno, ya ha sido más bien, también va muy comentado, ¿no? Sin duda alguna. Pues, y lo siguen comentando ahora con este confidencial que dice que Jacobo Torregrosa, un oficial de la policía que era el hombre que manejaba ni más ni menos que la seguridad del entonces candidato Luis Carlos Galán Sarmiento terminó trabajando en los cuerpos de inteligencia de Pablo Escobar Gaviria. ¿Cómo es la historia? Sí, bueno, hay un documento de la Policía Nacional que, muy importante, en el que incluso no hace parte del juicio a Santo Fimio. Ahí dice que, entre otras cosas, que Jacobo Torregrosa, después de que mataron a Luis Carlos Galán, simplemente desapareció. La verdad que nadie volvió a saber nada de él. Entonces dice acá el informe que él vino, se vinculó, fue a Pablo Escobar a trabajar con la policía y en el año 2000, 2002, murió en Santa Marta, y según la policía Torregrosa parecería no haber sido el que coordinó la seguridad de Galán, sino el que coordinó el asesinato, ¿no? Y también hay una referencia reciente, pues, ¿no?, a Torregrosa en el libro Palabras Guardadas, que escribió la viuda de Galán, Gloria Pachón de Galán, en el que ella dice que uno de los personajes que más inquietud o más sospechas les causaban, a ellos era precisamente Torregrosa, y ella cuenta cómo el día que lo mataron, Torregrosa apareció, a contar que esto estaba bajo control. Obviamente digo yo, lo que no se sabía es que estaba bajo control, para beneficio de los planes de la margen o de la seguridad de Galán. Claro, es decir, palabras más, palabras menos, la desaparición de Torregrosa concuerda es, de alguna manera, con el favor que le debía Pablo Escobar por el plan que le había permitido precisamente llevar a cabo el asesinato de Luis Carlos Galán, y él lo que hace es acogerlo para refugiarlo ahí. Sí, sí, así es lo que parece, y así se entiende en documentos oficiales que existen sobre el tema, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente de la que trabajaba entonces con Torregrosa en la seguridad de Luis Carlos Galán Sarmiento se prestó para ese plan orquestado por la mafia? Es decir, además de él y las personas que ya el país conoce, están siendo investigadas, o han sido investigadas por este magnicidio, que al final pues tampoco ha tenido una conclusión como la que espera Colombia en materia de justicia, ¿cuántos más de los del cuerpo de seguridad resultaron involucrados? ¿O podrían estar? Bueno, no tengo acá a la mano el libro en este momento, porque ahí está el dato, son creo que algo así como que de 18 personas, la mayoría hacían parte de ese plan, muchos de ellos ya están muertos, y este señor Torregrosa, parte del plan que tenía, según dice el talento este que yo me conseguí, a los sicarios los iban a sacar, o estaba planeado sacarlos, o salieron de la plaza de Soacha después de haber matado a Galán con carnet del, entonces se llamaba B-2, que era la inteligencia militar del ejército, ¿no? Bueno, se reconocían unos con otros por unos sombreros blancos que se ven en los videos y en las fotografías famosas del día en que asesinaron a Galán en Soacha, y tenían fusiles, ametralladoras, armamento que el mismo cartel de Medellín, pues había portado, se sabe incluso de un fusil, hasta el número del fusil y la forma como llegó a Colombia, está acá, acá en el libro, que dispararon contra Galán, y esta gente, muchos de ellos, entre ellos estaba pues Eduardo Rueda Rocha, el que posteriormente mataron, y a otros mataron, y a otros desaparecieron, como el mismo Jacobo Torregrosa, que era un funcionario del DAS, a quien el general Maza Márquez había puesto, en ese cargo, el tipo desapareció y aparece muerto en el año 2000, algo así en Santa Marta, ¿no? Pues esto lo que demuestra Gonzalo, es que Galán no tenía escapatoria, o sea, no podía salir vivo de allá, porque era el que estaba emboscado por fuera y por dentro. Sí, sin duda, sin duda, y eso está bien relatado en el testimonio de Popeye, que es importantísimo, está también en el testimonio de Virginia Vallejo, que el juez no quiso oír, además es un tema que es, digamos que este mes va a ser muy mencionado, porque al juez de la causa le quitaron todos los procesos que tenían, para que se dedicara única y exclusivamente al proceso de Santo Fimio, que tiene que fallarlo este mes antes del 30, o debe fallarlo, porque luego no es obligatorio, lo que pasa es que si no lo falla, entonces como él es un juez especial, el caso volvería a quedar allá empantanado entre un cúmulo inmenso de procesos, entonces va a ser interesante que diga el juez en un proceso en el que a los principales testigos no se les quiso ir. Claro, en teoría puede haber gran noticia, ¿y nadie se ha interesado en el documento? Digo, pues de la parte judicial, o sea... Pues bueno, a mí me sorprendió es que ese documento de la policía no esté, no esté en el juicio, que no haya sido usado ni en ningún otro juicio, en ese documento por ejemplo dice que hubo una conversación entre Santo Fimio y Pablo Escobar, una conversación relacionada con todo el caso de Galán, y las grabaciones fueron guardadas en una caja fuerte del DAS, de la dirección del DAS en Medellín, y de allá las grabaciones desaparecieron, entonces aunque no conocemos las grabaciones, oficialmente se sabe que existieron, de modo que el caso de Galán, más que aclararse que cada vez está más en la oscuridad, yo creo que todavía va a dar para mucho. Sin duda. Pues otro ingrediente más para leer los confidentes de Pablo Escobar, de Gonzalo Guillén. Gonzalo, una pregunta final al margen del tema del libro, ¿cómo va lo de las amenazas? Hombre, ha causado mucha preocupación, hace poco hubo pronunciamientos de diversas organizaciones preocupadas por este tema, hoy ya el país conoce también amenazas contra un colega en el Valle del Cauca, pero el caso suyo sin duda, pues llama mucho la atención, porque usted es uno de los periodistas más reconocidos del país, se habló de paramilitares detrás de estas amenazas, ¿cómo va su caso? Pues bueno, estas son unas, más que amenazas, fueron como unas advertencias muy preocupantes, que hicieron llegar al periódico en Miami, de esto, se lo hicimos llegar a Human Rights Watch, a algunas organizaciones, que luego enviaron cartas al gobierno, se espera pues que el gobierno esté investigando eso, porque hay datos digamos que muy concretos en la información que llegó, y hay un mail cuyo dirección IP se la hicimos llegar al DAS, entonces esperamos pues que el DAS averigüe de dónde salió eso, y pues bueno, no sé mayor cosa, salvo que me toca pues ahora andar con un carro blindado, que me conseguí por mi cuenta, que me prestaron, y con una chaleca con antibalas que compré, y cosas de esas, esa es la situación, digamos, no sé, no sé más, ¿escoltas le asignaron o solo el carro que usted no se consiguió? sí, la policía, la policía, me ha colaborado con eso, pues Gonzalo, la mejor de la suerte, seguimos pendientes de, de lo suyo, y que el libro se siga vendiendo hombre, bueno, muchas gracias, muy amable, que estén muy bien, a usted mil gracias, por este tema al que usted hacía referencia temprano, Félix, de lo que pasó en 1991, cuando la constituyente fue permeada por el cartel de Medellín, uno de los hombres que más estudió el tema, es un colega que hoy es el corresponsal del Herald en Colombia, Gonzalo Guillén, recuerdo perfectamente sus investigaciones y su publicación, don Gonzalo, buenos días, buenos días, mucho gusto, don Gonzalo, se revive el tema de la plata que dio el cartel, el cartel de Medellín, ahora se revive por el tema de Rojas Birri, y lo reafirma Popeye, ¿qué fue lo que pasó entonces? Bueno, eso está, está, está bien documentado, digamos, pero todavía falta mucho por, por aclarar, los, la primera versión sobre, sobre sobornos que hubo ahí, en lo que fue, digamos, el primer episodio de, de, de espionaje electrónico, con video que hubo en Colombia, la dio, la dio Ariel Otero, que era un, un ex militar, que de apellido Meneses, Meneses Baez, él le dijo a la revista Hoy por Hoy, que entonces era de, de Diana Turbay, le contó que, que ellos habían filmado, en colaboración con la DEA y la policía, a Humberto Feitzal Buitrago, que era un abogado de Pablo Escobar, sobornando, a un constituyente, que era, Ramírez, Ramírez, de apellido Ramírez, Ramírez Moreno, si mal no estoy, después se supo que, Pablo Escobar, había sobornado a ese, y a cuatro más, por lo menos, o sea, para, para completar cinco, y el cartel de, el cartel de Cali, también había sobornado, constituyentes, a través de Alberto Giraldo, y de un periodista, de apellido Ramírez, que trabajaba, después fue como secretario de prensa, o algo así, del congresito, que funcionó, después de, después de la, de la constituyente, y la, la, los sobornos fueron, digamos que, probados, por lo menos, en el caso de Ramírez, por, por el procurador de la época, que era, Gustavo, Carlos Gustavo Arrieta, él comprobó, que se había hecho el soborno, el 14 de marzo del 91, en un hotel, comprobó, que la DEA, que la CIA, perdón, que la DEA, que, sobre todo, la policía, con la DEA, habían hecho eso, después creo que el mismo, Joe Toff, que era el, el encargado de la DEA, en Bogotá, confesó que, había estado atrás de las, de las filmaciones, en esas, pero lo curioso, es que ni la, ni la procuraduría, nunca quiso entregar copias, ni la fiscalía tampoco, cuando la prensa, pedimos dos y tres años, después que nos dieran copias, decían que estaban, bajo la reserva del sumario, de manera que hoy, serían una chiva sensacional, porque ya eso, no tiene que tener, porque, no tiene por qué, tener ninguna reserva, y, y, y se podría conocer, para cualquier noticiero, de televisión, sería una chiva extraordinaria, ver eso, pedir eso, y, y mostrarlo, un periodista, que según Ariel Otero, cuando yo fui a entrevistarlo, con Carlos Gómez, precisamente fuimos, en, en Puerto Boyacá, nos contó, que uno de los periodistas, de los muy pocos, que han podido ver el video, había sido, Edgar Tellez, entonces, del tiempo, y Edgar hoy día, trabaja con, con RCN, yo creo que si, si ustedes lo llaman, él podría corroborar, si efectivamente vio, ese video, porque sobre la base, de la información, que él obtuvo, el tiempo hizo muchas editoriales, y tocó muchísimo, ese tema del, del primer caso, de, de, de este tipo de espionaje, con video que se hizo en Colombia, y que es una mancha muy fea, que quedó sobre la, sobre la, la constitución de Colombia, porque cuando, votaron, el mismo día que votaron, la, el artículo de la no extradición, ese día, eh, se entregó, se entregó Pablo Escobar, y, parece que la, la cantidad de sobornos, que hubo finalmente, si fue muy grande, de pronto hasta el mismo, Rojas Birri, podría contar, cómo fue eso. Es decir, a usted no le cabe ninguna duda, de que Rojas Birri, recibió plata, del cartel de Medellín, en épocas de la constituyente. Bueno, no, yo creo que, tal vez si recibió, no, pero, ninguna duda, pues, no, 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 no podría decir exactamente, porque, los casos de los sobornados, que se mencionaron, para esa época, más, eran otros, que, que Rojas Birri, no. Don Gonzalo, muchas gracias, por recordarnos ese episodio, de la historia reciente, de la política colombiana. Bueno, gracias. 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 Gracias.